Buen día querido público, nosotros somos Gabriel y Javier y somos promotores culturales comunitarios. Estaremos con ustedes en este su programa Aguacero de Lenguas. En el programa hablaremos de diversos temas desde la visión y lengua de diversas comunidades originarias de México y con presencia en la ciudad. Buen día radioescuchas, el día de hoy tendremos un programa especial ya que nuestra compañera Norma y nuestros compañeros promotores Aristeo, Luis Alberto y Brígido nos compartirán sobre la importancia de la música en sus comunidades. Comenzamos esta charla dando la bienvenida a Norma que en lenguachol nos compartirá sobre la música que se escucha en su comunidad. Sin más, le damos la palabra. No, 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 no. la prueba de la Cule. Esta es una pregunta sobre los que nos pueden ver con sus amigos. Si nos gustan, nos damos a conocer, que el es el que se hace el ayuntamiento de una planta. La planta está en el piso del agua, y el agua no se hace que se lleve a la planta. La planta está en su alma. La planta está en la planta, y está en su alma, y está en su cuerpo. La planta está en su cuerpo. El que es muy difícil es que no te desigas se sientan en un lugar donde te desigas. Si te desigas, te desigas se sientan en un lugar donde te desigas. Si te desigas, te desigas y te desigas. Si te desigas, te desigas de este lugar. Pueden, en primer lugar, que sea el árbol clas weiter, esto es 15 minutos. La fuerza corazonera a la fuerza en la fuerza en la fuerza social. La fuerza corazonera a la fuerza en la fuerza social. El árbol clas, como le pido sonido, la fuerza corazonera a la fuerza en la fuerza. El árbol te dice que es el árbol clasificado. Gracias Norma por esta agradable charla Norma nos comenta que en la comunidad de Palenque tanto en las fiestas como en la explanada de la comunidad siempre está presente la marimba Así es compañero Norma nos comparte que los abuelos y abuelas cuentan que esta gran música surgió hace muchos años de un grupo pequeño de músicos que se dedicaron a construir un instrumento básico a base de tablillas de madera al cual a pesar de los múltiples cambios no ha dejado de sonar Asimismo Norma nos comenta que a pesar de los cambios tanto de la música, el instrumento y los músicos el público responde con gran alegría bailando cada que se escucha la marimba Por tanto la marimba está presente y representa la cultura chapaneca Gracias Norma por tu participación A continuación escucharemos a nuestro compañero Luis Alberto que en lengua yu nos contará sobre la música de su comunidad Alegres de escucharte, te damos la palabra Hola, soy Luis Alberto Hola, soy Luis Alberto y soy promotor cultural comunitario de la Ciudad de México Hola, soy Luis Alberto Hola hermoso Hola, soy Luis Alberto y soy Luis Alberto Damos vayan las luchas y abuelo que no se lloran y las palabras vienen que eran los marco entre los dos hay un gran robo que el robo del robo dentro del robo de los dos los dos con los sin lugar de conclusion y más. Desde el corazón de la tierra es un corazón con el corazón, con los corazones de los cintas y el corazón con las soluciones de los muchachos y las cosas van a ser un corazón. Desde el corazón de los niños desde el corazón y los chavales más fuerte y fácil. El corazón de la tierra es un corazón porque por dentro la gente se me encarga a un pervertido que el chico se ve en los brazos. En ese momento se encontran los perversos. Entonces ellos se apparatus de amar. Se usan los perversos. Los perversos y los perversos. ¡Por lo tanto! Miren los perversos y los perversos. El perversos y los perversos. Los perversos y los perversos. Con esos tiros no tienen nada a ver. Los tiros son los tiros que tú ayudas a hacer el equipo de tiros, sus tiros son los instrumentos y los tiros son los tiros. Pero eso dá al equipo de edad y son los tiros. Things son los tiros son los tiros. En este caso se han ayudado a las tiros más o menos que se han ayudado. El autor de la música le dio la directora. la música. Gracias Luis Alberto por esta alegre e interesante charla. El compañero nos comenta que en su comunidad de Ayutlamíjes, en el estado de Oaxaca, la música es un elemento muy importante. Por tanto, las bandas filarmónicas son las responsables de darle vida y alegría a los pueblos mijes. Luis nos comenta que cada pueblo cuenta por lo menos con una banda filarmónica, ya que éstas se encuentran presentes en las fiestas patronales, bautizos, posadas, bodas, fiestas religiosas e incluso participan en la fiesta del Día de Muertos y en los rosarios cuando alguien muere y cuando el cuerpo es llevado al panteón. Por otro lado, el compañero nos comparte que las bandas filarmónicas son tan importantes para el pueblo Ayutlamíjes que cada año eligen a algunas personas para que presten su servicio al pueblo como capillo, vocales y tesorero de la banda municipal, las cuales se encargan de acompañar y cuidar las bandas en todas sus presentaciones, tanto al cargar sus instrumentos como en la compra de instrumentos. Por último, Luis nos comparte el papel tan importante que tienen las mujeres en la música, ya que en el pueblo Ayut hay muchas mujeres directoras de música, así como bandas únicamente de mujeres, que son las favoritas en las fiestas y demás espacios de compartencia. Gracias compañero por compartirnos un poco de tu comunidad y su música. Damos la palabra a nuestro compañero Brígido, que en lengua chatina nos contará sobre la música en su comunidad. Adelante compañero. No hay nada que hacer, ya que un compañero Brígido, que tiene un promotor cultural comunitario. También se acercó a lo que nos haces con la música, o que nos haces con la música, o que nos haces con la música, o que nos haces con la música. Luego, se trata de una persona en esta persona que tiene esta persona. Y con la persona que tiene esta persona que tiene esta persona que tiene. Entonces, para que los jóvenes, que no se puedan ver más, sino que no se les puedan ver las cosas. También les van a ver cómo están las cosas que no están necesarias. Si no se les van a ver más las cosas que no se pueden ver, la ley o las que está la ni hija y nos lloran a ti si te va o cangante no lo en no ya o y ni hija no ganes y hay ya no tzare a ti si ya no tzare a ti hula ya no tzare a no ni hija o rey en tain estas cirentain suscate ya Y luego, se vuelve a un par de años. Y luego, vuelve a un par de años de edad que el grupo analicía los dos tres años, lo que si fueran a aplicar los dos otros los dos. Es que los dos labores y los dos las horas. Y luego, lo que tú vas a hacer es el señor Chileno, los de nuestros trabajos y los otros desde los días de la Vandale, pero canga ni jizka chanon lo hacha alan echa zahira no diazkat adanon no tiriren eneirano diarire chanon ijim tarichis turex is enon ijim chanon es gracias compañero brígido por la interesante plática y muy rico en tradición como pueblo chatino él nos platica que en su comunidad de origen cieneguía la música es muy importante pues en cada fiesta en cada celebración cumpleaños boda o entierro no debe hacer falta la música en el idioma chatina a la banda de viento se le dice masca ya que asisten a las celebraciones importantes y su función es parte del servicio a la comunidad el compañero brígido nos comparte que la música que tocan en su comunidad puede ser desde las chilenas hasta otros ritmos de la región la banda de música acompaña a las autoridades a casa de los mayordomos las bodas y entierros de ahí su importancia dentro de la comunidad también nos hace saber el compañero que hay otros grupos particulares que tocan en las fiestas y son contratados por familias para amenizar sus celebraciones de bodas cumpleaños y mayordomías y estos músicos también tocan música chilena algunos de autoría propia y de música popular de la región para el compañero lo más importante es que no debe faltar la música en esos momentos de alegría donde se comparte con la familia y la comunidad el gusto por el festejo agradecemos al compañero por compartirnos un poco de su comunidad y música damos la palabra a nuestro compañero aristeo que en lengua náhuatl nos contará sobre la música en su comunidad adelante compañero te damos la palabra no no toca aristeo hernández verónica no ni mollaba no mace huaxtláctol y paní mexco altépetl no chinanco la loma dorado en gratefulamos a la medida los muchos argentinos la elección en su comunidad de la establishment del conjunto y en su comunidad la editación no sé romping lo advocaba ynor y los ojos desechos a poner lejos de la mayoría de los comentarios les Y ya está listo. ¡Suscríbete! Y luego nos quedamos en la corte de los sitios. Aquí tenemos la jornada de la corte de aquí, en la corteza de las naciones de las naciones. Pienso a los días, en la corteza de las naciones de la corteza de las naciones en la corteza. Initho anti-achtiwe pegi tlatutzona ipan tlayishpiali, tlen ipan to chinankoa. Kema totatawa eliaia, kone tlakame, Initho anti ikaiyani tlatutzontlea mihtottiaia, Uan ikayani pichigoyaya tlaispialik, uan tlatzotzontli tlen kitztonayaya tlen kilia tziktli kaballito apariado islapatziktli uan sekinoke. Ixino panoxe awit ikani tlatzotzonani tlen ikafioli. Teipaneske tlapizani noxia yexieksi tlatzotzonani. Noxia yexino panoxe awit teipa kini ikatiahe. Sampaneske tlen kinihia nechiko tlatzotzontli. Naman uchi ya ni tlatzotzona ipan tlaispialik. Kimi lawa teipa sampa nesise sekinoke tlatzotzonani. Wanamanti saa ya ni ititoke ni tlatzotzonani ipanto chinankuwa. Gracias compañero Aristeo por tan interesante plática sobre la música en tu comunidad de origen Lomas del Dorado y Xhuatlán de Madero, Veracruz. El compañero nos comparte que en su comunidad existen grupos musicales como la banda de viento, el trío y los conjuntos musicales. En primer lugar está la música de banda de viento, quienes tocan en las fiestas de bodas, en las fiestas de lavamanos, en las fiestas de elotes y en las fiestas del carnaval. La música que tocan son huapangos, corridos, rancheras y cumbia. Luego están los músicos de trío, tocan donde hacen ceremonias del maíz, de elotes, cuando hacen un ritual a la madre tierra y para la presentación en el altar o para el recorte de papel. La música que tocan son de las siete flores, por ejemplo, el xochipitzauac, el canario. Pero en estas ceremonias no tocan tlaxottsintli, rancheras, cumbias, corridos. Los tríos fueron los primeros quienes empezaron a tocar bailes en nuestras comunidades, dice el compañero. Además, cuenta que cuando los abuelos eran jóvenes bailaban con esa música. Ellos con esa música bailaban y tocaban sones como el chicle, el caballito, el apareado y otras más. Por último, el compañero nos comparte que con el paso del tiempo han aparecido estas bandas musicales, así como otro tipo de música, y de igual manera han desaparecido muchas otras. El compañero cierra su participación diciendo que, a su parecer, más adelante irán apareciendo otro tipo de música, así como banda. Agradecemos al compañero Aristeo por su participación en esta plática de la música en su comunidad. Con esto llegamos al cierre de esta cápsula. Agradecemos a la compañera Norma, a los compañeros Luis Alberto, Brígido y Aristeo, por compartirnos de la música y los músicos de su comunidad. También a ustedes por escucharnos el día de hoy. No olviden compartir sus saberes y comentarios en la página de Facebook, YouTube e Instagram de Promotores Culturales Comunitarios. Somos Promotores Culturales Comunitarios. Y nos escuchamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.